Me ha llegado este horno que compré y quise hacer un vídeo un poco diferente, un pequeño unboxing de este horno y lo vamos a probar a ver qué tan bueno es y daré mi opinión personal por si tú también decides comprarte uno. Si te gusta, lo puedes comprar. No lo mostré desde la caja porque la compañía de envío la hice un desastre, pero básicamente le voy a enseñar lo que trajo. Miren el espacio que es, me gustó que haya traído este abanico por aquí porque esto es lo que va a hacer que cuando esté encendido el calor lo va a dispensar dentro de todo el horno y va a tener un calor más uniforme. Esa parte me gustó, punto a favor. Por aquí está el tablero con las funciones, los botones de tiempo, el botón de temperatura que me gustó también porque es rotatorio y no tiene límite así, o sea que no se va a pasar ni se va a romper. Por aquí trajo lo que es esta parrilla que es para poner abajo, para atrapar la grasa, pues si hacemos carne, ese tipo de cosas que botan jugo. Tenemos otra parrilla para los panes y la pizza. Tenemos el manual. Y esta otra bandeja que es donde vamos a hornear la mayoría de cosas. En lo personal de esta parrilla la encuentro muy sencilla, no me gustaron. Será a lo mejor porque ya estoy acostumbrado a las de aluminio, a las que usamos mayormente en la panadería. Punto no a favor. Aquí está encendido, esta es la pantallita. Aquí me muestra los diferentes modos de horneo que tiene, ya sea para hornear, rotizar, pizza, en fin. Esto lo podemos cambiar en este botón. Le damos y básicamente nos tira a la temperatura de cada formato. Formato, con un tiempo que tú lo puedes cambiar aquí, por ejemplo. Aquí cambio el time, si lo quiero poner más o menos. Y aquí cambia la temperatura. ¿Qué me gustó en este caso? Que podemos ajustar la temperatura que nosotros queramos. Esto nos ayuda. También podemos ajustar nuestro tiempo. Y así tenemos con exactitud la temperatura que editamos en cada receta. Eso es punto a favor. ¿Qué no me gustó? Que solo tiene grados Fahrenheit y no tiene grados Celsius. Tenemos por aquí el botón de estar. Por ejemplo, si lo presionamos una vez. Como el horno está frío, ella lo que va a hacer es a precalentar. Y una vez que esté precalentado, me va a pitar que ya el horno está listo para hornear. Saben que no se puede hornear con el horno frío. Por eso este tiene este sistema que me gustó bastante. Los componentes entran a la perfección. Todo está bien calculado. Cabe un pollo entero, pero no una pierna. Lógicamente porque es un horno no tan grande. Ahora le vamos a hacer una prueba para ver qué tan bien hornea este horno. Aquí se está precalentando. Como pueden ver, estas son las láminas que se calientan. Aquí lo podemos ver mientras se está precalentando. Esta parte sirve más para rotizar. Y abajo tiene la otra lámina que no la vemos. Porque tiene esta parrilla aquí. Pero ya está tomando temperatura y se siente el abanico prendido. Eso quiere decir que este horno está bien de bien. Vamos a hacerle una prueba al horno con esta galleta en primer lugar. Para ver qué tal hornea este tipo de cosas dulces. Vamos a ver. Vamos a ponerle unas cuantas. Ok, ya el horno está precalentado. Lo que voy a hacer es asegurarme de que esté en la función de hornear. Voy a poner la galleta adentro. Esto hacemos dos pruebas. Y aquí voy a asegurarme, por ejemplo, el tiempo que le voy a dar. Yo le voy a dar 25 minutos a esta galleta. Vamos a ver en 25 minutos. Esta galleta yo la hice en ese tiempo en el horno de gas. Si no has visto esa receta, te la voy a dejar para que la veas. Y quiero ver qué tan bien quedan en este horno. Entonces, ya que tengo la temperatura 350 grados por 25 minutos, solo resta darle estar. Ok, pasó algo que no sabía. Lo que hizo fue que cuando le di a estar la primera vez, lo que hizo fue precalentarlo. Por eso saqué la galleta. Porque al no estar listo, a la temperatura deseada, si pongo la galleta así, me van a salir muy resecas. Entonces, cuando le di la primera vez a estar, puso precalentar. Y miren aquí cómo prendió los calentadores. Una vez el horno esté a la temperatura, que ya yo le indiqué, es lo que hará despistar. Entonces, cuando suene, quiere decir que ya está listo para yo poner las galletas dentro. Vamos a esperar un par de segundos. ¿Vieron cómo sonó? Entonces, ahora sí voy a poner la galleta dentro. Y le voy a bajar a los 25 minutos. Y le voy a dar estar. Inmediatamente comenzó el tiempo a transcurrir. Ok señores, este es el resultado. Lo primero que hice fue sacarle provecho a la parrilla. Puse a enfriar la galleta sobre ella. Otro punto a su favor, muy útil esta parrilla. Y lo segundo es el resultado de la galleta. Miren el resultado. Bien horneado por aquí, bien horneado por allá. Un horneo bastante parejo, la verdad me gustó. Ahora vamos a ver cómo está la galleta por dentro. Guau. Guau señores, la verdad que me ha sorprendido el horneo de la galleta. Está, miren, increíble señores. Muy bien horneado. Déjame probar cómo está. Señores, la verdad el horno pasó la prueba con esta galleta. Por ahora vamos a probar con algo un poco más fuerte a ver qué tal queda. Para la segunda prueba vamos a subir un poco de nivel. Y vamos a ver si este horno de verdad funciona. Y vamos a hornear este pollo a ver qué tal hornea. Lo primero que voy a hacer es sazonarlo. Este sazón ya lo he hecho también antes en el video. No se trata de sazón, sino de que también hornea. Si quieres ver el video de cómo yo hice este sazón para este pollo, te voy a dejar este enlace también para que lo veas. Ok, y una vez que sazóné el pollo, ya lo puse en la bandejita. Y lo que vamos a hacer es al horno otra vez a ver qué tal. Ok, lo que hice ahora fue configurar el horno en asal, en este botón de funciones. Lo puedo ir moviendo entre las opciones hasta la deseada, que es esta que está aquí. Una vez que puse la opción de asal, yo lo que voy a subir. Y el máximo de minuto que me da es una hora. Sabiendo que si pasada la hora, si aún no está listo, lo que le podemos agregar un poco más de tiempo. Entonces, como predeterminado, cuando le doy a estar, el horno me va a decir que está en 450 grados. Y va a comenzar a correr el tiempo porque no necesita precalentado, porque es un asado. No estamos horneando ningún tipo de pastel. Entonces, lo que voy a hacer es inmediatamente... Pongo el pollo dentro del horno y vamos a ver qué tal hornea este pollo. Ya ha pasado una hora, señores, miren el resultado del pollo. Lo único que tengo para decir es que esta parte de aquí está un poquito reseca. Entonces, para ayudar un poco el resultado y el horno, yo le voy a poner un poquito de mantequilla por arriba. Así, voy a aumentarlo un poco. Y lo que voy a hacer es volver y llevarlo al horno durante aproximadamente 10-15 minutos más. Bueno, señores, este es el resultado final del pollo en el horno. Miren cómo se ve. Bastante bien. Vamos a ver la de abajo cómo quedó. Se ve muy bien también. Lo único que le voy a decir es que si quieren que no le pasen como a mí, que eché a perder la bandeja. Antes de cocinar carne, le ponen un poco de papel lumínico en esta zona para que así toda esta parte que se quemó quede encima de papel lumínico y la bandeja no la echen a perder. Ese es el único punto que voy a aclarar. Por lo demás, el pollo quedó perfecto. Y ahora vamos a ver cómo quedó. Esto por dentro está bien cocido. Y miren, señores, el resultado. Un pollo bien cocido. Bien jugoso. La verdad es que se logró un excelente resultado con este horno. Y si pensaban que este video iba a pasar sin una prueba de calidad, pues se equivocaron. Esto lo vamos a probar también. En resumen, señores. Para mí, el trabajo y el desempeño del horno ha sido excelente. Muy bien trabajado. Me encantó la compra. La verdad que este horno fue bastante desbarato. Les voy a dejar el link de cuánto cueste y dónde lo compré abajo en la descripción. Y este horno fue comprado con sus donaciones. Así que muchas gracias a todos ustedes. Ya estamos trabajando con él. Este es un horno muy económico de la marca Bella Pro Series por hacer excelente trabajo. Así que ya saben, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!